Música Mi nombre es Elizabeth Katschuk. Soy de Carroll River, Saskatchewan, en Canadá. Por supuesto, la nueva evangelización es proclamar el mensaje del Evangelio, pero hoy en día es mucho más que eso, es vivirlo. Es el mensaje del Evangelio hecho vida en las personas con las que trabajamos. Es vivir según aquella verdad de que Jesucristo está vivo, está resucitado, está con nosotros, y ahora nos está dando nueva vida, y eso lo vivimos y lo compartimos con los de nuestro alrededor. Después del instituto sentía enseguida que quería hacer algo más que solo ir directamente a la universidad. Quería dar al menos un año al Señor y dedicarlo a la evangelización. Entonces, terminado el instituto, me uní a Ned Ministries, en Canadá, en el equipo de lengua francesa. Para los que no saben lo que es Ned Ministries, significa equipos nacionales de evangelización. Lo que hacen es reunir adultos jóvenes que se han encontrado con Jesucristo de una manera profunda y personal, y quieren compartir este encuentro con otros. Ellos forman equipos, y después de como un mes y medio de formación, nos envían por todo el país. Algunos equipos se dedican a una parroquia donde están todo el año, trabajando con los sacerdotes locales y con las personas que van a la parroquia formando una base para la pastoral juvenil. Otros equipos viajan por distintos lugares del país, dando retiros para jóvenes en las escuelas o parroquias. Yo esto lo hice por un año. Me destinaron a Quebec a un grupo de parroquia de lengua francesa. Y fue un año estupendo. Este año pasado me sentí llamada a continuar con la pastoral juvenil. Entonces, fui una de las encargadas de los jóvenes en esta misma parroquia, en Quebec, donde había estado con Ned. Durante el año que pasó con Ned, nuestro equipo nos autonombramos los viajeros, porque estuvimos en una parroquia trabajando por seis meses. Pero luego, el último mes, lo pasamos viajando, dando retiros en escuelas y parroquias. Recuerdo un retiro en especial. Todos son especiales. En cada retiro dábamos nuestro testimonio personal. Reuniones por el grupo, juegos... Nos divertíamos. Construíamos relaciones con los jóvenes. También tenemos un momento de oración muy especial, donde a los jóvenes les enseñamos cómo rezar y rezamos con ellos. Es muy bonito. Nunca olvidaré un retiro en el que estuvimos durante el tiempo del recreo. Yo y las cuatro chicas del equipo, que llamo mis hermanas, decidimos salir fuera y jugar con los niños pequeños. Así que salimos y una de mis hermanas trajo la guitarra y empezamos a cantar canciones de alabanza con la idea de simplemente vivir la alegría del Evangelio, vivir el mensaje del Evangelio, siendo alegres, porque Jesucristo está vivo. Empezamos a cantar canciones de alabanza y las personas que supervisaban a los niños nos miraban raro como diciendo, ¿qué están haciendo? Poco a poco, los niños pequeños de la escuela primaria se acercaron. Estábamos cantando y ellos querían aprender las palabras. Inventamos gestos y ellos hacían los gestos. Había como, Dios mío, como cien niños en el patio de la escuela, cantando alabanzas a Dios y haciendo los gestos. Era uno de esos momentos cuando miras a tu alrededor y ves que Dios está vivo. Dios está en todas partes. Y solo por vivir esta alegría y compartir lo que Dios nos había dado y alabarle, eso es evangelización. No estábamos dando un retiro ni una charla. Simplemente tratábamos de ser lo que Dios esperaba de nosotros. Y esto fue suficiente para transmitir esta alegría para todos estos niños. Algo que me tocó mucho durante mi año de pastoral juvenil en Quebec fue un retiro mariano que llevé para chicas. Pasamos todo el día juntas. Hablábamos de temas, incluso temas de controversia para las chicas de hoy en día. Incluso se quedaron a dormir. Tuvimos una charla seguida por un rato de oración sobre la Virgen María. Yo compartí mi testimonio personal de cómo he sido guiada por la Virgen María en mi propia vida y cuánto me ha ayudado esto en la fe. Recuerdo que las chicas al escuchar hablar de la Virgen María, de una manera tan personal y profunda, les tocaba mucho. Y estaban sorprendidas de que María, que podía ser tu amiga. Y dijeron que nunca lo habían pensado, que no se lo habían imaginado. Después fuimos y tuvimos adoración en la iglesia. Nos abrieron las puertas del sacrario para ver a Jesús. E invitamos a las chicas a que cada una, cuando quisiera, pudiera acercarse y arrodillarse para decir su sí personal a Jesús. Dijimos que lo hiciesen en su corazón, llevando con ellas a María, que les cogería de la mano y les llevaría a Jesús enseñándolas a decir ese sí. Recuerdo que me tocó el ver las ganas que tenían las chicas de acercarse a decir ese sí a Jesús y después oírlas hablar de cómo realmente sintieron la presencia de María con ellas. Y sintieron que de verdad les ayudaba a decir ese sí a Jesús. Ese pequeño acto, ese pequeño sí, esa pequeña oportunidad que tuvieron de hacerlo, provocó una transformación en sus corazones. El verano pasado fui en autobús desde Quebec a Saskatchewan. Para los que no conocéis Canadá, es enorme y son como tres días de viaje. Viaje durante el cual conocí a varias personas interesantes. La primera mañana yo estaba tan cansada porque me había quedado hasta tan tarde recogiendo todo antes de ir y pensé que iba a dormir todo el viaje hasta casa. Me subí al autobús y una señora se sentó a mi lado. Yo pensé, quizá no me hablará y dormirá también. Pero ella se presentó y empezó a hablar. Y yo le dije, ok, Dios, ok. Vale, hablaré con ella. Hablamos y terminamos teniendo una conversación muy buena. Ella no tenía fe. Había crecido en una familia católica, pero dejó la iglesia hacía mucho tiempo. Ella empezó a preguntarme qué hacía yo en mi vida y yo le conté sobre mi trabajo misionero y que había estado trabajando en pastoral juvenil. Me pregunté el por qué. Yo le conté que mi vida había sido transformada. Le conté que antes yo estaba en un lugar donde no había esperanza y no conocía otra cosa que este mundo. Y no pensaba que había algo más ni después de esta vida. Pero entonces me encontré con Jesucristo. Conocí el amor. Conocí el amor mismo. Ella me preguntó cómo era tener fe. Yo le dije que tener fe era algo liberador, que no se podía ni imaginar. Sentí que era yo. Me sentí llena. Con esperanza. Con alegría. Me sabía salvada. Supe que tenía vida eterna en Cristo y que es la cosa más preciada que tengo. Que no tiene precio. que nada en este mundo se le puede comparar. Y se le saltaban las lágrimas de los ojos y yo pensé, ¡Ay, madre! ¿Qué he hecho? Pero ella dijo, ¿Sabes? Yo siento que he estado buscando esa plenitud también y espero un día encontrarla. Yo pensé para mí, Dios mío, ¿eres tan bueno? A alguien que no tiene fe solo tienes que darle testimonio de la fe y de la plenitud de vida que viene cuando tienes a Jesús en tu vida. Como dijo Santa Catarina de Siena, si sois lo que tenéis que ser, encenderéis el mundo en llamas. Dios está vivo y por tanto merece la pena hablar de Él. La fe es la cosa más preciada que tenemos. Es como una gracia inmensa que nos ha dado. Hemos recibido la fe y hemos recibido una relación profunda con Cristo. Es como un tesoro precioso. ¿Quiénes somos para guardárnoslo para nosotros mismos? Alguien una vez me dijo que cuando llegues al cielo o al purgatorio, quizá habrá personas que te digan, ¿Dónde estabas? Yo te conocí en la tierra, tenías fe. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste nada? Es eso. Es que Dios está vivo y está presente en nuestras vidas. Y Jesucristo nos ama y murió por nosotros. Y existe un cielo. Tenemos el deber de proclamar todo eso. Tenemos el deber de compartirlo con el mundo porque este regalo se nos ha dado para compartirlo. Creo que especialmente hoy en día que se encuentra tanta gente que que sufre mucho. Personas que se sienten sin esperanza. Luchando con las luchas de la vida diaria. tenemos que compartir con ellos el amor y la esperanza. El amor que podamos compartir con ellos les va a dar la esperanza, la esperanza en Jesucristo. Es lo único que tiene sentido. Hay gente que tiene sed, entonces dadles de beber. Hay gente que siente hambre de amor, dadles amor. Alguien una vez me dijo que antes de ir de misiones a África o a otro país donde la gente sufre mucho por la pobreza, tienes que intentar socorrer un poco sus necesidades esenciales. Si alguien necesita comida o agua, dadles comida y agua. aquí en nuestra sociedad hay una falta verdadera de amor. La primera cosa que necesitan es amor. Si les transmitimos nosotros a ellos el amor de Jesucristo, abrirán las puertas, sus corazones se abrirán y podrán recibir la curación que necesitan, recibir a Jesús y recibir la esperanza. ¡Gracias!